a continuación muchachos vamos a implementar lo que son estos dos primeros dos primeras funciones o sea vamos a hacer funcionar lo que es un literal expresión y un bar expresión un literal expresión pues va a ser lo que es un número y un bar expresión va a ser la búsqueda de una variable en un ambiente ustedes pues lo que hemos visto anteriormente recuerdan que las variables están almacenadas en ambiente entonces para la implementación de ambientes muchachos vamos a requerir muchachones y la construcción de los ambientes recuerden que los ambientes tienen define data type ambiente ambiente y lo ambiente tiene ambiente vacío pues que no tiene nada y ambiente extendido que el ambiente extendido que va a tener muchachos el ambiente extendido va a tener como primera cosa va a tener una lista de valores que es un list of symbol y va a tener los perdón los identificadores aquí me equivoqué identificadores y los valores que es un list of valores voy a poner esto un valor básicamente es cualquier cosa que pues acepta skin entonces pues básicamente construimos una función así es necesaria listo construida de esa manera bueno entonces bien aquí estamos y vamos a definir la función a playen a playen recuerden esa función que básicamente esa función recibe un ambiente y un símbolo a buscar entonces qué va a pasar con esta función vamos a discriminar el ambiente en cases ambiente en cases ambiente en entonces en el caso que sea un ambiente vacío vamos a colocar sencillamente eopl error no se encuentra la variable y le colocamos la variable dos puntos y le colocamos el símbolo que estamos buscando y en el caso ambiente extendido que nos toca hacer nos toca hacer es buscar es en buscar en la lista de de identificadores hay que buscar la variable si se encuentra se devuelve el valor asociado y pues para eso muchachos podemos construir una sencilla función en el caso ambiente vacío bueno esto no recibe nada en caso ambiente extendido pues en ambiente extendido tenemos la lista de identificadores la lista de valores y el ambiente cual extiende eso ya recuerdan eso si el ambiente cual extiende y aquí olvide algo aquí es el ambiente donde extiende entonces el ol en el ambiente donde extiende y sería un básicamente un ambiente listo eso así me faltó bien entonces aquí vamos a hacer eso entonces voy a aprovechar para construir una función recursiva que nos haga eso y nos devuelva el valor sencillamente entonces bien muchachos aprovechando esto vamos a construir una función área de definiciones y vamos a hacer entonces una función de buscar el símbolo entonces buscar el símbolo que va a ser va a ser una función que va a recibir una lista de valores y perdón la lista de indicadores una lista de valores entonces que va a pasar si la lista de valores es vacía significa que no lo ha encontrado vamos a devolver false y en otro caso y en otro caso vamos a verificar muchachos si el símbolo del car delete es igual al símbolo si es así devuelva el car de elevar en otro caso muchachos en otro caso lo que vamos a hacer es sencillamente hacer la búsqueda recursiva buscar sin aquí voy a colocar es buscar sin de quien con el cdr de led y el cdr de elevar básicamente entonces vamos a hacer esto de esta manera y listo vamos a ejecutar esto entonces básicamente ah bueno aquí no aquí sencillamente hago la búsqueda recursiva sería aquí me equivoqué que sería sencillamente si no lo encuentra apply em busque en donde busque en el ambiente que extiende anvent all y que buscamos allí el símbolo es un pequeño listo entonces que va a pasar si el símbolo no está búscalo en el ambiente anterior si está devuelva el valor asociado y si no está siga buscando si que es lo que está haciendo acá y básicamente vamos a hacer buscar sin de quien de el símbolo que estamos buscando bueno debo enviarle el símbolo también entonces vamos a enviarle las listas y el símbolo a buscar y pues ya hemos terminado lo que es esta función de buscar bien también para trabajar muchachos para poder trabajar con esto vamos a tener algo que se denomina un ambiente inicial son unas variables que ya existen por defecto entonces el ambiente inicial que va a ser vamos a definirlo como un ambiente extendido vamos a poner unas variables list de x y ah bueno podemos hacerlo como listas simbólicas x y z y que tiene valores 1 2 3 bueno también podemos manejarlo así 1 2 3 vamos a hacer un ambiente extendido que tenga abc abc 1 2 3 vamos a poner otros valores 4 5 6 y ese ambiente extendido pues devuelve el ambiente vacío entonces vamos a manejar esto bien muchachos vamos a hacer las respectivas pruebas hay un problema de sintaxis acá déjenme ver dice que eh ta 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 iremos a ver que problema hay bueno aquí tenemos un lettrek a ver donde cierra esto ya aquí tenemos vamos a ver ambiente extendido tiene esto eeeh ah claro pequeño error claro aquí cierra la función y acá se me fue un paréntesis aquí ya haría de funcionar voy a ajustar los demás paréntesis y ya está bien perfecto aquí ya haría de trabajar bueno val porque es no es val sino eleval y eh buscar sin es con sin y acá bueno errores que suelen pasar bueno ya aquí ya nos lanzó el interpretador pero requerimos eh probar esto entonces miren el ambiente inicial pues va a ser algo que vamos a trabajar eh a ver ambiente inicial ah bueno el ambiente inicial es una variable miren acá que está construido perfecto y vamos a hacer una búsqueda apply em vamos a enviar el ambiente inicial y vamos a buscar a x perfecto nos devuelve 1 como habíamos dicho vamos a buscar b debería volver 5 eh debería volver 5 mmm que pasa bueno volverlo a voy a cortarlo y aquí hay un problema de esto listo debería volverlo 5 bueno aquí hay un error eso lo bueno es que nos ayuda es que a detectar errores bueno ahí faltaba el símbolo en el llamado recursivo eh bueno debo salir por ahora y bueno 5 y si busco por ejemplo algo que no esté pues debe volver un error no se encuentra la variable acá perfecto entonces ya tenemos eh la implementación de ambientes eso pues ya lo habíamos visto anteriormente ahora que pasa nos toca eh manejar estos dos cuando es número cuando es número cuando es número entonces vamos a empezar a extender esta función evaluar programas esa es la que vamos a hacer y vamos a hacer la función de trabajo la evaluación de las expresiones entonces vamos a hacer define evaluar expresión entonces expresión que va a recibir expresión va a recibir una expresión y un ambiente entonces ¿cómo vamos a manejar esto? entonces cases acá vamos a abrir el programa cases programa y proc ¿qué vamos a hacer? el único caso que existe es a proc eh que lo tenemos acá muchachones a program y a program ¿qué tiene? pues básicamente a program tiene una expresión ¿qué vamos a hacer? vamos a invocar esta función evaluar expresión le enviamos la expresión y le enviamos el ambiente inicial entonces ya con eso ya podemos empezar a ejecutar entonces perfecto eh a ver eh observo creo que me falta aquí cerrar un poco eh aquí bueno ya tengo los cases y ya bueno y acá ¿qué va a pasar? esto ahora va a ser una expresión y un ambiente y la expresión y el ambiente que es lo que llega acá y la expresión está bajo esta gramática entonces en el caso de la expresión muchachos de la expresión ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer cases expresión exp entonces vamos a aprovechar los diferentes cases entonces yo voy a colocar un else por ahora y voy a colocar ok para ignorar esto listo voy a colocar un else y un ok eso me sirve para trabajar luego los cases que necesito ustedes pueden tener un case con un con un else y ahí caen pues los que no hemos estado evaluando ahora bien vamos a evaluar estos dos estos dos primeros cases que están acá literal expression literal expression recibe básicamente un número entonces recibe un dato y ¿qué vamos a hacer con ese número? devuelvan no hay nada más que hacer y en el caso de var expression él recibe un identificador y ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar esa variable en el ambiente con esta función apply in ¿correcto? y vamos a enviar el ambiente que tenemos y el dato y el id y hasta allí ya hemos hecho estas dos primeras estas dos primeras cositas vamos a ver si sale algún tipo de error miren si quito el else miren lo que pasa va a dar un error porque faltan variantes entonces cuando ustedes vayan a trabajar variantes temporalmente pues colocan un else bueno muchachos en el caso del número miren 5 5.3 miren que ya nos da cosas razonables menos 4.5 4.5 observen ya nos da cosas muy razonables 1 por ejemplo y vamos a hacer ahora con este miren lo que pasa ahora ¿cuál existe en el ambiente? si voy a buscar a x debería volverme a 1 miren acá si voy a buscar a y 2 si voy a buscar a z 3 si voy a buscar a a 4 si voy a buscar a b 5 y si voy a buscar a c 6 si busco cualquier otra cosa me va a lanzar un error no se encuentra la variable acá bien muchachos ya con esto hemos implementado las dos primeras cosas que es el manejo de números miren que ya nos devuelve directamente y lo que vamos a hacer ahora y ya manejamos el tema de almacenamiento de variables en los ambientes es muy importante que ustedes tengan claros estos ambientes por el momento solo sirven para guardar variables pero ya en lo que sigue van a cobrar muchísima importancia en la ejecución del código que es algo que ustedes deben de aprender pero por ahora no hay nada más ya vamos a terminar esta primera implementación de nuestro interpretador vas ahora implementando esas operaciones matemáticas y con eso ya finalizaríamos esta primera parte de la semántica de lenguajes de programación de programación de la semántica de programación